Bueno, fíjate lo de Córdoba, pero después volvemos a este cuadro que quería decir algo. Schiaretti, el 60% de sus votos lo sacó en Córdoba. Con lo cual, estaba ahí en el límite, pero sin Córdoba no hubiese llegado a la elección. Este 27% de Schiaretti en Córdoba, ¿puedes volver un segundo a la otra placa? Ese 27% representa de este 3.83, 2.40 y pico. Con lo cual, en el resto, todo el país le aposta 1.40 más o menos a Schiaretti. Pero con un poquito de Córdoba daba 1.5, o sea, está ahí en el límite que sin Córdoba no hubiese entrado. Es un fenómeno estrictamente a Córdoba, estrictamente local. Ahora sí podemos volver a Córdoba, donde sí fue muy importante, no fue la elección más importante, pero fue muy importante el caudal de votos que le arroja Milley, como fortaleciéndose de aquel fenómeno fuerte que fue Juntos por el Cambio, que se cae bastante respecto a otras elecciones. Obviamente, en un escenario multipartido sí va a caer. Que habrá que ver cómo se comportan, que habrá que ver cómo se comportan estos votantes de Schiaretti, casi un tercio de los cordobeses que lo votaron a Schiaretti, ahora que ven que Schiaretti no tiene reales chances de pelear por la presidencia. ¿Van a mantener el voto en Schiaretti o van a elegir algún otro tipo de candidato? Es una de las dudas. Acá fue muy clara la diferencia de Burry sobre la red en el resto del país, pero como decíamos con él la acción, que para lo que Córdoba representa para Juntos por el Cambio fue mala. Y fue, más o menos en términos históricos, pero también mala lo de Massa y Grabois, que entre los dos suman. Massa sumó 6 puntos en Córdoba. Muy mala elección del kirchnerismo, muy mala. Córdoba estuvo al borde de la inexistencia. Un retroceso cae más en el gobierno nacional. Sacaron el 2% en elección de gobernador, sacaron el 8% en elección presidencial. Déjame decir algo respecto del tema de las posibles estrategias. Poneme el otro cuadro, por favor, el que estaba antes. Entre todos estos cinco candidatos suman 92 puntos. Faltan 8, de todos los otros, de todo el chiquerío, digamos, que sacó 0, y pico. Dicho sea de paso, había candidatos, sacaron el 0,0. No, Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, que en un momento un personaje mediático importante. Él, la sumatoria de los votos de la agrupación, le daba 0,09. Él solo es 0,02. O sea, no lo votó nadie. ¿Para qué se presenta? Gastando dinero, qué sé yo, 0, como un montón había de 0,0 tanto. Bueno, fíjense. Eso lo pasan cinco. Esa es la importancia de los pasos que te depura la oferta electoral para la general. Son 8 puntos. Como son candidatos variopintos, esos de los 8 puntos que se pierden porque no van a la próxima elección, doy por sentado que se va a repartir más o menos. Porque hay de derecha, hay de izquierda, hay de centro, hay de todo un poco en los que quedaron afuera. En el reparto de ahora, yo digo que Javier Milei y Patricia Bulli tienen que tener mucho cuidado si quieren pasar a segunda vuelta. Massa no tiene mucho de dónde sacar, pero tampoco tiene para perder. ¿Quién le va a sacar votos al gobierno? No, pero de estos que quedaron afuera, de esos 8, hay muchos peronistas filoquileristas. No, pero hay de derecha, Biondini, hay gente de la derecha extrema. Biondini, Moreno, todo eso que supuestamente deberían ir ahí. Yo me he fijado en los 8, hay varios puntos. Hay de todo, hay de todo. Con lo cual asumo que ese voto está repartido, que no veo ahí diferente. Pero voy a esto. Sergio Massa no tiene para sacar de acá, casi. Puede que algún voto de la RETA. Puede de la RETA, ¿eh? Puede, pero no es lo lógico. O sea, le va a costar muchísimo sacar votos de acá. Pero tampoco tiene mucho quién le va a sacar votos a Massa. Este 27%. No, no, eso lo tiene más consolidado. Salvo que gobiernen muy mal, peor todavía, y se le vayan votos por ese lado. Ese tercio está consolidado, sí. Voy a este punto. Quiere decir que este número está ahí. Cualquiera de estos dos que se caiga un poquitito, porque se roban entre ellos, se baja de esto y Massa entra a la segunda vuelta. Sí, es lo que te digo, que la posibilidad, la paradoja de que nos pasamos años, casi dos o tres años, diciendo que junto por el cambio era la principal fuerza que iba a gobernar la Argentina, hoy tiene la posibilidad cierta de quedar afuera de la segunda vuelta. Sí, pero Millet también. Y Millet también. Ojo, porque es muy poquita la diferencia. Por eso, Rey... Si Massa consolida 27-27, más o menos lo mismo, cualquiera que se robe queda afuera de la segunda vuelta. Sí, por eso, de los tres, uno de los tres puede quedar afuera de la segunda vuelta. Por eso digo. Incluido el más votado.